¡It's me, Gabo! Cámara, bueno, pues, nos quedamos en que el pelusa les había explicado las reglas, bueno, con ayuda de Enrique Esqueda. Va, entonces, continuamos. Estas canchas en donde grabamos, yo jugaba foot desde los 14 años con mi hermano ahí en Villa Olímpica, que es por Perisur, y ahí grabábamos todos los pelusa, y nos cobraban súper poquito, nos cobraban así como por tres horas, 700 pesos, que no es nada, comparado con otras canchas que querías grabar, sí, pero 2,500 la hora. No, chingazo, tu madre, güey. Y, de hecho, ya los últimos capítulos no se grabaron aquí porque ya querían como 15,000 pesos tres horas, güey. Piénsala, eh. Ahí yo juego, JP, pues, ahí está la magia del pelusa. ¡Ah! Y toda esa musiquita que suena, ten, 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 todo es de GarageBand. Entonces, yo lo que hacía era exportar el video sin música, lo metí al GarageBand, y en el GarageBand había predeterminados, pero esas no las ponía porque todo mundo las usa, entonces, yo ponía así como loops de guitarra, y luego le metí un tambor después, o sea, como si fuera de, como si estuviera haciendo una canción real, y hacía todo eso. Y luego se cuenta que, que el chicharito así la pone y mete gol, güey, o sea, a ver, Batop se queda con cara de... ¿Qué? ¿Qué pedo? Cachorro con chicharito, güey, o sea. Mete gol, güey, o sea. El crew tuvo una época en donde compraba de la nada pececitos. Al crew le dio por comprar peces y todos tenían peces. Yo era el único que no tenía peces porque, pues, me daba feo tenerlos y, no sé. Y hay hueva, me da hueva más bien. Y, este, este lo habían comprado apenas y justo íbamos a grabar eso y dijimos, güey, hay que hacer eso. Y aquí trae sus audífonos, la cama, pues, normal, ¿no? Los audífonos que van conectados al pez y un reloj. Está chingón, ¿no? A ver, Batop se queda con cara de... ¿Qué? ¿Qué pedo? Cachorro con chicharito, güey, o sea, impresionante. Rugen, Rugen, miren lo más rápido que pude, hijo. ¿Cómo están, chavos? ¿Qué pasó? Hola, profe, sí, ya estoy mejor, pero todavía me duele mucho. ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo está? ¿Qué tal, hijo? ¿Qué tal? Rugen ya está mejor, profe. Ok, ok, pero, pero, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? Cuéntame. Nos inventamos que a Rugen le habían lastimado porque el güero estaba mal del esternón, porque le había pegado el último guerrero. Pues, pues bien, profe, pero le digo que todavía me duele. ¿Qué te hicieron esos matones, hijo? ¿Matones, profe? Sí, sí, ¿qué te hicieron, Rugen? Yo solo vi a dos personas, profe. No se cierran matones. ¿Sí saben quién lo lesionó realmente? ¿Quién fue quien lesionó a Rugen? ¿Lo saben o no lo saben? Si son ratas, ratas, lo deben de saber. ¿Alex? ¿Por qué dicen Alex? No, güey. ¿Pablo Reyes? ¿Él mismo? Es que este es el universo, güero, tu morro. Como nadie sabe, como ninguno de ustedes es pinche fan. Pablo Reyes. Ah, Pablo Reyes. No, eso es lo que parece. ¿Qué? O sea, digo, no es como que, ay, qué spoilesazo. Que, bueno, también unos ya vieron todo. Pero, este, pues ya continuó la serie y nunca se dijo en específico que fue Pablo Reyes. Pelusa piensa que fue Pablo Reyes porque lo amenazó. Y toda la gente, en ese momento, pensó que era Pablo Reyes. Pero siguió y siguió la serie. Y nosotros hacíamos referencias en otras series a también la Pelusa. O sea, Pelusa a veces hablaba de adultecentes. Adultecentes a veces salía en Next Men, a veces así. Entonces, ¿dónde está Roberto Zayn en estos momentos? O sea, este video es de el primero de junio del 2011. Y se reveló quién fue en realidad julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre. ¡Suscríbete! ¡Efecto Rancho Estudios! Es neta, güey. O sea, hay gente que hace tutoriales y tiene 14 años y te hace mejor. ¡Muere! No seas mamón, güey. Lo hemos vencido. Bueno. Ya agarramos a Marcelius. Vénganse rápido a la iglesia del San Martinillo. Pero... A ver, ¿quién es? ¿Quién es? A ver. ¡Ay, ya te cae! Mira, Krebel, travieso. Che, canijo. No, a ver, ya. No, a ver, a ver. Bueno. ¿Quién habla? Tremendos crossovers. ¡Ay, no, no te ubico! ¡Ay, sí! Sí, aquí estoy con él. Bueno, ya dejamos eso, ¿no? Mexman, no la hemos visto toda, ¿verdad? No la vemos. Vamos a ver pelusa, güey. Vamos a ver pelusa. A eso venimos todos. ¿Matones, profe? ¿Por qué matones? ¿Usted sabe algo? Ah, no. Eh, eh. Bueno. Yo nada más lo digo porque así... Ahora que ya empezamos a jugar más o menos bien. Pues va a haber gente que nos va a confundir. Y va a decir que nosotros debemos así dinero. Nos va a confundir con gente que están persiguiendo. Eh, ¿eh? ¿A poco no? Pero bueno, hijo. ¿Cuándo te recuperas? ¿Cuándo te curas? Me dijeron que en un mes, profe. ¿Un mes? Pero mañana es nuestro primer partido de Super Soccer. No puede ser, profe. Yo quiero jugar. No, hijo. Lo lamento mucho, pero no te voy a arriesgar. En el partido ya está llame. Oiga, profe. Aprovechando que va a ser nuestro primer partido con alguien más, ¿puede ir mi mamá? Claro que sí, hijo. Por mí no hay problema. Puedes llevar a quien quieras. Oiga, profe, Pedro. Sin Dujen somos uno menos. ¿Cómo le vamos a hacer mañana? Sí, profe. Nos va a faltar uno. Digo, tengo una gran capacidad para meter goles y todo, pero a lo mejor y no nos va a estar. Aunque nos la podemos jugar así, ¿eh? No se preocupe. Pues sí, hijos, miren. Ustedes no se preocupen por eso ahorita. Yo voy a conseguir mañana dos talachitas. Dos amigos míos que nos pueden hacer el favor. Entonces, ustedes ahorita, preocúpense por sus propios problemas, ¿ok? Mientras tanto, dejen descansar a Roger. Ok. Nos vemos. Gracias por venir, amigos. Nos vemos, Roger. Gracias, Kike. Gracias. Vamos, Kike. Este era el cuarto de Güero y de Fede. Aquí dormía Güero y acá dormía Fede. Deja de que descanse. ¿Qué tal, chavos? Muy buenas tardes. Se los digo de corazón, de verdad, ¿eh? Espero no se les hayan olvidado las reglas del juego porque hoy es su primer partido de Super Soccer, ¿eh? ¿Están todos listos? Sí, profe. Sí, profe. Esa actitud me gusta. ¿Qué pasó, hijo? Antes de empezar, quiero darle gracias a mi mamá por haberme metido en su equipo. No, me la da las gracias. Ahí ya habla diferente. Por favor. Mire, le mando esto. Ah, muchas gracias. Pero ¿para qué le mando las gracias? Mire. Allá está. Déselas a usted. Este güey era un güey que se juntaba con varios de nosotros, pero antes de juntarse con nosotros, se caga, o sea, le cagaba a Fede porque este güey era bien manchadito, güey. Con Fede, güey. Y güey, no más el Fede, rompe su madre. Pero pues Fede no es un naquito, güey, ¿no? Que se anda peleando con la gente. Pero este güey se la pasaba chingándolo y así, güey. Ah, pues muy, muy bonita, tu mamá. Y bueno, chavos. ¿Cómo tira la flor? Ah, pues muy, muy bonita, tu mamá. Y bueno, chavos, antes de comenzar, les quiero presentar a dos chavos que traje para esta ocasión. Los traje de talachitas, ¿eh? Ellos son los gemelos Cori y Otto. ¿A poco no están igualitos? Igual de pelones, ¿verdad? ¿A poco no? Sí, ¿no? Oiga, profe, pero, o sea, si están a nuestro nivel, si juegan así como Messi, como yo. No te preocupes, Cristiano, están al nivel. ¿Verdad? Nunca me van a decepcionar estos chavos. Nos vamos a cumplir, profe. Así es, miren. Les traje un regalito. Este era el primer papel de Félix en una serie. Además del abogado de Dolce. ¿Qué es un uniforme? Están muy caros, cuídenlos mucho. Originales. Exacto, exacto, hijo. ¿A poco no los... Originales. Son chidos, profe. Aparte, miren, lo mejor en tecnología deportiva, chavos. Son drift fit, ¿verdad? Exacto. Ahora sí estamos listos, profesor. ¿Verdad que sí? Oiga, profe, pero con ellos dos ya nos sobra uno, ¿no? Pues sí, fíjate que por esta ocasión tú te vas a quedar en la banca, hijo. Lo siento mucho, es que eres la estrella y no te me vayan a lastimar, ¿verdad? Sí, tú eres la estrella, güey. La estrella. Pero es que yo quiero jugar, profe. Hasta traje mi balón nuevo. Oh, pues metemos... El Yabulani. Mira, si quieres usamos tu baloncito, ¿verdad? Pero tú te quedas hoy en la banca, hijo. Podemos ganar sin ti, de verdad. ¿A poco no, chavos? Dale, profe. Venga, profe. Pues bueno, chavos, alístense. No los quiero ver ahí todos sentados, desanimados, ¿ok? Que el partido ya va a comenzar. Dale. ¡Ya, vamos! ¡Vean! Pues bien, chavos, a darle. Quiero verlos a cada uno de ustedes entrenando y calentando. Rugen, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, hijo? Sí, tú deberías estar en el hospital. Sí, ya sé, profe, pero querría mínimo echarle porras desde la banca. Ay, muchas gracias, güey. Ya con patrocinio de Nike, ¿no? Era Adidas, ahí estábamos con Adidas. Por venir, hijo, de verdad. Muchas gracias. Oiga, profe, por cierto, ¿contra quién vamos a jugar? Lo más difícil para mí cuando hacía esta madre era la música, porque si no ponía música, estaba bien lento el pedo, entonces tenía que estar por y por y por una música. Si no, pues valía madre. Pero estén listos, chavos, porque vamos a jugar contra ellos. Estos eran amigos de la prepa. Dicen, no, güey, porque después dicen lo de... Sí, solo hazlo, pero hasta después, según yo, ahorita estamos con Adidas, ¿no? Sí, primero fue Adidas y luego fue Nike. En la vida real, Luisito, Rey sí sabe jugar o su papel fue pensando en él. Nah, o sea, juega mejor que eso, ¿no? Imagínense tener que poner esta madre, cortar, ponerlo más rápido, el sonidito justamente cuando cambia esta madre. O sea, no, güey, ahora. Que salga eso, ¿no? No puede ser posible, pero ¿qué están haciendo estos chavos, caray? ¡Meme, pero ¿qué estás haciendo? ¡Síguelo, hijo! Este no le sabe, profe. Él como que no le sabe bien pegar a la pelota. Métame a mí. No, hijo, si me permites, te atiendo en unos momentos, por favor, ¿eh? Déjame, les digo que estoy al pendiente. Aquí, aquí, por ejemplo, fue de esas veces que me di cuenta que esto no funcionaba, porque, porque vean, o sea, se ve mal, güey. ¿Está mal? ¿Qué están viendo estos dos? ¿Y por qué no están...? O sea, si algo le está tan exaltado el pelusa, ¿por qué estos dos no están viendo al mismo lado? Y, pues, tendrían que estar viendo el partido, ¿no? Entonces, aquí lo grabamos después y decidimos así de, güey. Bueno, yo cuando lo empecé a editar, dije, güey, no, tiene que haber un partido. Este, tiene que haber un partido para que lo vean y reaccionen todos. O a lo mejor son viscos estos dos. ¿Qué estás haciendo? ¡Síguelo, hijo! Este no le sabe, profe. Él como que no le sabe bien pegar a la pelota. Métame a mí. No, hijo, si me permites, te atiendo en unos momentos, por favor, ¿eh? Déjame, les digo que estoy al pendiente de un partido bastante importante. ¡Así es, Quique! ¡Párala! ¡Eso se hace! ¡Así lo quiero ver jugar! ¡Ah, bueno! Y para grabar esto era cansadísimo. Era súper cansado. O sea, cuando grabamos... A mí me maman los tachones de Adidas. ¿A ti, Gabo? A mí es dependiendo. Es que tienen diferentes todos los... Todas las marcas tienen diferentes. Y la neta, a mí por épocas. Pero, este... Estaba súper cansado porque estaba el sol. Teníamos que jugar, ¿no? De alguna manera. Y teníamos que repetir. Y era cansado estar haciendo las cosas. La va a cagar, la va a cagar, la va a cagar, la va a cagar. ¿Cómo? La va a cagar, ve, ve, ve. Bellice, güey. Hola, hola. ¡Guay, no fuera bien! Eh, te dije que le iba a cagar. Pues no le sabe, ¿eh? No la manda cuando es. Se tarda. La cagar. ¿Y tú sí sabes hacerlo, Bellos? Sí, pues si estuviera adentro, sí. Pero el profe no me mete. ¡Métame, profe! Por favor, Bellos, te voy a pedir que calles. Por favor. Si no tienes un comentario que me ayude a dirigir, te voy a pedir que cierres la boquita. Por favor, hijo. Por eso estaban flacos. Ah, bueno. Y el camarógrafo también era un pedo. Se cansaban un chingo cuando grababan eso. Era un pedo de... Córrele con la cámara, sí. Necesito que vayan pegados, chavos, así. ¿Cómo, cuando...? ¿Y si planeaban las jugadas o quedaban así? Quedaban así. Todas las jugadas eran así. Salvo así dos, tres, que... Ah, tiene que ser así. O sea, ve cómo abre las piernas Félix para que él entre el balón. Dos, dos. Dos, dos. O sea, todos los que invitábamos a que fueran el equipo contrario. Todos jugaban bien. Todos jugaban... Miren esa mantis como se ve. Caramba. Oigan, pero todos jugaban bien. Los que... Los que invitábamos. O por lo menos tenían noción, vaya. Eso salió así, güey. O sea, por ejemplo, ¿Ahí? Fue de, güey, déjenlo y él va a tirar, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Está bueno! Eso, se ve que me entienden estos chavos. Profe, nos van ganando muy feo, profe. Efectivamente, déjame comentarte que es bastante lamentable lo que estoy viendo en este momento. Oiga, profe, ¿no crees que sería mejor si Quique se quedara en la portería y no saliera a anotar goles? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Profe, van perdiendo. Vente hacia tu lado, hijo. Profe. Aquí no hay de discutir. ¿Van perdiendo, profe? Cállate y vete. ¡Vea! ¡Vea, profe! ¡Si tienes que ir por él, caray! ¡Cuál es nada! ¡Pero, Marti! ¡Qué mierda! ¡Bien, chavos, muy bien, no se preocupen! Solo va el primer tiempo, ¿eh? No se me desanimen. Miren, para que se reviven, les traje un pollito asado, ¿verdad? ¡Buen, chavos, cómo se sienten! Con este pollito, así nos vamos a revivar bien, porque estuvo cansado, profe. Oye, pero tú ni jugaste, Pedro. Imagínate así de la nada, ¿eh? ¡Cámara! ¡Medio tiempo, cámara! ¿Cada quien comase su pollo? Vamos, hijo, ya veremos. Mira, la impaciencia no es buena. Mate el alma y la envenena. Eso lo aprendí con una frase cuando yo era joven. Una frase que cambió mi vida. Una frase que dice, carcacha, paso a pasito. No dejes de tambalear. Selena, año 1992, chavos. ¡Órale! ¡Está bien padre la frase! No, no, chavos. Verdad de Dios que sí. Oiga, profe, ¿sí vio cómo la paré hace rato? Sí, hijo, sí te vi. Súper bien, hijo, ¿eh? Todos te vimos, hijo. De verdad que tu desempeño me agrada mucho. Pero bueno, chavos, ya basta de hablar, que va a comenzar el segundo tiempo. ¿Están todos listos? Sí. ¡Tenemos que ganar, equipo! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Tenemos listos, momo esponja! ¡Uno, dos, tres! ¡Chile, cabrón! ¡Venga! ¡¿Dónde está el gordillo?! ¡Sólita, Yara! Ese es un muy buen running gas, ¿saben? O sea, ese es un muy buen chiste, como el de las frases, también cuando todos ponemos... ¡Uno, dos, tres! ¡Chile, cabrón! 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 Yo creo que ahorita vas a entrar, hijo. No, si quieren yo me aguanto ahorita, profe. Porque ellos ya están entendiendo bien. ¡Todos equipos es el mejor! Gritan, niñas. Gritan, van también ahí. ¡Vamos, mijo! Esta chava Estaba en el equipo de foot Del Unitec Y era muy buena portera No es como que aquí se vea Que parado Pero pues aventarse así Pues no cualquiera A muchas morras les da Como frío El Cristian Cristian Este Pues está muy cagado Pero Las dos voces que hacía Eran buenas Pero pues si es un personaje Debe de tener una voz Y mucha gente nos empezó a decir Y la voz La empezó a cambiar O sea no por algo en específico Pero Porque hacíamos muchos Shows Y La voz que hacía En realidad El personaje cuando inició En teatro En teatro No se Escuchaba chida Porque él decía No profe Hay que hacerlo No Así era más o menos La voz al principio Y después En los shows era Oiga prof Usted ¿Usted sabe ¿Por qué? Y Y eso A la gente Le daba más risa Entonces Sin querer Empezó a cambiarla También en los capítulos Y la gente Nos empezaba a comentar No mames No es la misma voz Hasta que vimos No mames Si es cierto No es la misma voz Pero aquí todavía tenía Más o menos Estaba en medio De la primera Y la segunda voz Ya no tiene Si tiene pollo Bueno, ya lo he comido Pero todavía tiene ¿No traes juguetes? Corre como Como si fueras un Un galope Galope ¿Eh? Ojo no Oye ¿Qué pasó, Pelos? ¿Y ese pan? ¿Quién te lo dio o qué? Ah Me lo regaló un amigo Jajaja Árale Tierra Un robo Oye, escucha Este era el pants Del último guerrero Nos lo regaló Después que nos rompió La madre Nos regaló Un pants Del gimnasio Del último guerrero Ándale Sí, por favor A ver Sí, pero Pásate mejor ¿Qué te pasa, güey? ¡Eh! ¿Tú vienes solo? No, pero yo estaba ahí Eso es el equipo, güey Mamá Vino a verme Sí, sí, la vi ahorita Que allá estaba Pero tú vienes solo Tengo solo Ah, pues no llores, Kike Pues ahorita Ya No, pues nada más Hice un balonazo, güey Pero que ahorita Ya me haces Tengo miedo ¿Por qué? Pues para Ya vámonos Aparte Aparte nos daba risa Que en todos los capítulos Con los equipos Nos peleábamos Éramos el equipo más pedero Pero nadie O sea, nunca nadie nos dijo Así como Oigan Ya saben Oigan ¿Qué pedo con eso? Pero en todos nos peleamos Con el otro equipo, güey Por un punto Aparte Nunca había árbitros Estaba chingón Solamente sonaba Estaba por ahí el árbitro Mejor no Para la derecha Arriba Bueno A derecha Más Más Es muy buen gar Más Dale, está bien No manches Ahí te van a tirar, güey Es que no me dejaban ver Dale Dale Ya dile al señor Que nos vamos Es que tiene que acabar el partido Si no, no te puede decir No, ya no quiero Ya no quiero Y voy, güey Pásame, no Que me va a meter el árbitro Pásame Víjate a tu cabrón ¿Cómo se? Le patea el pollo Víjate a tu cabrón, güey Lo voy a lavar Esto, esto, esto Si saben de dónde es Del Cruz Azul contra Morelia Sí, sí, sí Para los que no lo recuerdan Un güey se metió a la cancha A saludar Bueno, el chiste O sea, igual sí está por ahí Pero un güey se metió a saludar Y lo empezaron a empujar El chaco ya perdió la cabeza No Güey, a mí siempre me ha Este, tensado Cuando el Ojitos Mesa Se mete alguna bronca Siento que ya Es cuando ya valió Madre, güey Si el Ojitos se metió al pedo También este güey Este güey Que se pone a madera Pum, órale Ese está cabroncísimo Porque aparte, o sea La cámara está ahí Miren, güey Mocos Güey, imagínate un cosazo De un futbolista, güey O sea, tampoco es como que Corona se dedique a dar cabezazos Pero un futbolista sabe cómo Meter un cabezazo, creo yo Y además Pues siento yo Que muchos futbolistas O cualquier deportista En un deporte Que es No de contacto Pero pues sí un poco Vaya Pues güey Te pegan Y te tienes que levantar ¿No? Te pinche balonazo Un codazo Órale, no mames Qué cabrón Me dolió Pero vamos Güey La cabeza de Lades De tener pinche más dura, güey Que el pelón de brazers, güey Imagínense que un cabrón así Que entrena Que todo Vamos a ver, ¿no? Exactamente lo que pasa aquí Corona ¡Bocos! ¡Ay! ¡Ay! 16 de mayo del 2011 Esto fue en junio O sea, 15 días después Sacamos el video Con algo parecido, ¿no? Mátalo Mátalo Déjale Escúpenlo Ahí faltó como un sonidito Este güey es el Hairquake De los Antimexmen Esto no sirve Está cagado Porque ahí Ellos En la escuela Le decíamos Los zurdos Porque Al güey Que se aventó La tijera Le decían el zurdo Y jugaba cabrón Jugaba muy bien Entonces Pues todo el grupito Le decíamos los zurdos Esto no sirve De aprendizaje, chavos No sirve para corregir Errores y técnicas ¿Eh? Les voy a decir algo Lo que hicimos allá Estuvo muy mal Que llorcar a un niño Con el bastón No tiene nombre ¿Eh? No está bien que se golpeen Que se anden dando De cabezazos Eso no va Nos agredieron, cofé Pues sí Pero esto es deporte No es un rig, chavos ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo te fue? ¿100 a 1 o 200 a 1? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? No son tan guapos como nosotros Oye Hola ¿Me puedes firmar mi balón? ¿Qué pasa? Vámonos 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 PINCHE GATO ¿Qué falta de poca madre, güey? No me regreses, güey A ver, regréjate A ver, regréjate Y se regresa Y me voy a la verga Vámonos Vámonos ¿Qué falta de poca madre, güey? No me regreses, güey A ver, regréjate Vámonos 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 Querú Le dicen Querú Porque se llama Querubín De Dios Así se llama O sea, en su En su Creencial para votar Se llama Querubín De Dios Así se llama Imagínate Llamarte El Querubín De Dios Mamón Licenciado Querubín De Dios ¿Qué tal? Mucho gusto Entonces Le dicen Querú ¿No? Y el güey Jue Bueno Antes jugaba Más cabrón Ahorita sigue jugando Y es O sea, imagínense Qué tan bueno es Que es de esos güeyes Que en la central de abastos En Tepito En pinche liga española Y así Les pagan Para que vayan a jugar O sea, tal hacha Les pagan Para que vayan a jugar A ciertos partidos Gracias Gracias por avisar Ya voy a empezar Muchas gracias A ver ¿Qué pasa? Están listos Para el Super Soccer El torneo Más grande Y sexy Del mundo Está por comenzar Donde grandes jugadores Probarán sus habilidades Tú puedes jugar Contra mí En el torneo De los 12 grandes Hay dos lugares disponibles Inscribe a tu equipo Y sé uno de los afortunados En jugar Para Super Soccer Y si tú eres uno de los afortunados No te emociones tanto Porque yo También voy a jugar Solo faltan dos equipos Para completar el torneo De los 12 grandes Y el tuyo Puede ser uno de Lo cagado Lo cagado es que Este güey sale Como en tres capítulos No me acuerdo Cómo se llamaba Cómo le decíamos Sale como en tres capítulos Y nunca jugó O sea sale Haciéndole a la mamá O sea como Actuando vaya Pero nunca jugó Solo faltan dos equipos Para completar el torneo De los 12 grandes Y el tuyo Puede ser uno de ellos Compite jugando Super Soccer Y ahí Ahí en el Unitec En donde estábamos El equipo Increíblemente El equipo de nosotros Estaba Estaba bueno Pues les ganábamos A ellos Les ganábamos En el torneo Y pues O sea Podían jugar cinco Y en la portería Estaba Luisito Rey A veces estaba otro Que se llamaba Manolín Que eran Los dos porteros A veces Turnábamos Luis después Como que medio joteó Pero Luis para muy bien En cancha En porterías chiquitas Era fútbol de salón De los balones Que no botaban Y este Luisito Rey Para muy muy bien Aunque Aunque ustedes A lo mejor No lo crean El güey Iba de pa 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 ¿No? Y luego De defensa Ahí era donde Teníamos como el pedo Pues como en una cancha Chiquita No necesitamos Así realmente Un defensa Pero pues si alguien Que ahí la armara Se ponía un compa Que le decíamos El Jonathan A veces Este O yo Yo era Yo era defensa Y luego estaba Irra en la media Y Félix de delantero Este Y con ese equipo La armábamos muy bien Güey El Félix Jugaba muy cabrón Le tiraba Muy muy fuerte El Félix Tiene buena zurda Y Y el Irra A veces hace Como cuatro de más Pero también Jugaba muy bien Y yo en ese tiempo Justo acababa De dejar Los Los indios De Ciudad Juárez Entonces Pues jugaba Jugaba cabrón Ahí Soy querubín De Dios Siete veces campeón Y pertenezco Al Deportivo De Ciudad Juárez Ahí Yo le dije Yo soy tal Este Siete veces campeón Y ese güey Dijo campeón Y dije A chingues de madre Le voy a poner campeón Soy querubín De Dios Siete veces campeón Y pertenezco Al Deportivo Catarina Torneo de Los 12 Grandes Inscríbete No mames La neta Que una serie Tenga 3 millones 800 Y este Este estaba chingón Este me gustó mucho Cuando lo hice Juega de la misma manera En la que entrenas Con tu equipo Juntos disfrutarán Campeonatos Y harán historia Siempre habrá alguien Que te motive A seguir adelante Escúchalo Para alcanzar el triunfo Es necesario esforzarse Ten control de todo Lo que haces Y no habrá manera De perder el rumbo Nada más Aunque haya alguien Que quiera impedir Tu progreso Tendrás apoyo No sabes cuántas personas Comparten tu mismo sueño Asegúrate de cumplirlo Y siempre Seguir adelante Ahí estaban ya con el pato Desde el capítulo 1 Ya estábamos El camino será largo Y cansado Pero es parte Del éxito Asegúrate De que cada intento Sea mejor Que el anterior Todos pueden alcanzar La gloria La pregunta es Si tú lo harás Pelusa Caligari Miércoles Una vez al mes Está a punto de comenzar El torneo Pre, pre, pre Super Soccer Y tú ¿Ya estás listo? Hacía buenas wey La querubina special Está perra esa Está bien Vaya no sirviste Te loco Bueno ¿Qué pasó profe? ¿Cómo está? ¿Oiga vio lo del comercial De la tele? Sí hijo Sí, sí lo vi La misma técnica Luis al lado Hablando Y ya cuando Entraba el audio De Luis Lo ponía como En el grande frente Había una que era Que parecía De teléfono Fíjate que está Bastante bonito Con todas las jugadas Con los colorcitos Y las letritas Está muy bueno Sí, sí Pero está muy padre Pero yo me refería A que si ya vio Lo de que ya está En las inscripciones Ah sí Ya también lo vi Hijo Ya también lo vi Oye Qué bueno que me acabas De llamar Porque quería Juntar a los demás Chavos Para pues tener Una junta Una plática ¿Cómo ves hijo? A las 4 de la tarde Sí profe Yo les aviso No se preocupe Ok chavo Que tengas Una muy bonita Tarde Una tarde Formidable Hijo Igual profe Nos vemos Porque este teléfono Ya no sirve Ya voy a usar El viejito ¿Qué tal chavos? Muy buenas tardes ¿Cómo están? Me da gusto Que estén muy bien Es para mí Un placer Verlos después Del incidente Pasado ¿Verdad? Aquel Pues Mal Mal incidente Que tuvimos ¿Verdad? Lamentable Lamentable Déjame decirte ¿Eh? ¿A poco no chavos? Y pues Para eso precisamente Lo cité Esta bonita tarde ¿Verdad? Quiero que ustedes me digan Cómo se sintieron Qué fue lo que falló Qué faltó Díganme chavos A ver Pues para empezar Profe Pues las tortillas Para el pollo No Estamos hablando De fútbol No de comida Por favor Quiero que me digan En primer lugar Qué fue Lo que sintieron En el partido Cómo se sintieron Hijos A ver Yo profe Por ejemplo Yo estaba feliz Porque fue mi mamá Y me estaba echando porras Y nos apoyaba Y hablando de mi mamá Le mando una carta Ah Muchas gracias Hijo Que bonito detalle De tu mamacita Hijo De verdad Me le agradeces mucho A ver Pues vamos a ver Qué dice Tu mamacita querida ¿Verdad? A ver Hola papasote Cómo no Merezco Enséñame a pecar Vamos a escaparnos ¿A poco no le dan ganas De licuarme la cara? ¿Y qué te dice tu mamacita? Y bueno Más importante ¿Verdad? ¿Qué te dice tu papacito De esto? Pues mi papá nada Porque ya es un militar retirado Ah Vamos Oye Pues está con madre ¿No? Pero oye hijo Este Híjole Perdón chavos Me puse un poco nervioso No te preocupes Este Alguien más que nos exprese su sentir ¿Algún comentario? Yo prof Yo Lo que pasa es que Deberíamos de jugar con algo Como más talentoso ¿No güey? Oye pero te recuerdo Que nos ganaron En el partido pasado Hijo Sí sí Ponga usted Nos ganaron bien Nos ganaron bien Pero yo me refiero Más a nosotros Más como a los uniformes Más como a los balones ¿No? O sea Como algo más de calidad Ya sabe Algo nuevo ¿No? Oye hijo Pero fíjate que sí Valoramos mucho El comentario Que tú estás haciendo Pero déjame te comento ¿Verdad? Que no contamos todos Con un capital Pues lo suficientemente alto Para comprarnos ropitas ¿Verdad? Profe Eso me hubiera dicho antes Digo Yo le puedo decir a mi papá Que nos consiga a todos Algo bonito Algo o sea Para que no parezcan Como obreros ¿No? Entonces By the way Yo les compro Y les consigo Güey no mames No te preocupes Si lo compras Por favor Bueno By the way Yo les consigo a todos Algo bonito Dale A todos Así super cute Les consigo a todos Y no mames Les compro Y les consigo Güey no mames No te preocupes Te sigo con confianza Por favor Güey no voy a invitar A Fede güey Luego hacemos algo Ya en vivo Pero Así super cute No Oye hijo Si Te lo voy a agradecer Mucho ¿Verdad? No te tomes la molestia Si quieres te dejo Por si acaso ¿Verdad? Si quieres te dejo Mis medidas De playera Soy mediana Juvenil Y de short Soy Soy niño Talla grande Porque adulto Chico Ya me quedo Un poco grande Y pues De tenisitos De tenisitos Soy talla 9 ¿Eh? No No se te vaya a pasar Porque Quiero de esos Porque Que tal si Crezco ¿Eh? ¿A poco no? Esto de fútbol Uno nunca deja De crecer ¿Verdad de Dios? A uno chavos Si prof Ahí le digo a mi papá Pues si Ay de favor No chavo Pues ya que te ofreciste ¿No? Pero bueno Alguien más que quiera decir Algún comentario Hijos Un dato Oiga Tengo una pregunta ¿Por qué siempre Cuando estamos En los entrenamientos En los partidos Nunca me mete a jugar? Pues mira Más que nada Tú tienes muchísimo talento ¿Verdad? Entonces tú eres La estrella del equipo Ya Ya hablé aquí Con tus amiguitos ¿Verdad? Y pues No quiero que los contrincantes Se den cuenta De tus habilidades Pues antes de sacarte ¿Verdad? Hijo ¿Verdad? Te estoy guardando Para el torneo Antes de tiempo Yo opino que es porque Tiene cara de tonto Tiene cara de tonto La peluca de la Yoli Y el guion Que ole Bueno chavo Ya dejémonos De tanta labia ¿No? Pues eh Miren El día de hoy Vamos a comenzar El entrenamiento Con una rutina De nueve minutos Que si ustedes No tienen tiempo Para trabajarlo En su casa Con estos nueve minutitos Miren De workout Van a quedar ¿Eh? Amigos Hay muchas cosas Que a nosotros Nos dan risa Que nadie conoce Eh Que nadie sabe Que nadie supo Pero Había un Uy es que después Tengo que hacer uno Del Weather Tomorrow Show Para que vean Pinches Jodidos ¿Escucharon lo que dije O no? Chihuahua es de mi familia Chihuahua es de mi familia Chihuahua es de mi familia Putos Y todos los que iban en Chihuahua Están viviendo En el territorio De mi familia Bueno es que había un güey Este Había un güey Que nos entrenaba Para Para tener mejor condición física Pero no era un entrenador No era un entrenador O sea como Ahora Ahora entienden ¿No? Nos ayudaba a tener mejor condición física Pero no era un entrenador físico Era un entrenador Era más bien El Director De escena El director Escena De escena Era el que Nos entrenaba Físicamente Y luego Nos ponía A Nos daba como Clases de canto Y de actuación Y Y luego Después de Llegábamos a un lugar En la condesa Llegábamos a un lugar Y era un salón De baile Que ahí era donde Nos daban las clases Llegábamos Y Nos Nos ponían a hacer Sentadillas Nos ponían a hacer Lagartijas Abdominales Un poco de Medio de condición Y ya después De eso Empezamos a Hacer ejercicios Ejercicios Que estaban muy cabrones Que era Era el Vernos a los ojos Güey Sin reírnos O sea Nos poníamos Frente a frente Y nos poníamos así Y Y no me acuerdo Cuáles eran los ejercicios Había uno de verse Y bueno A ver Mejor eso lo dejo Para otro Ehh IRL Just chatting Pero Ese güey Nos decía No Salten la cuerda Y tómense esto Y nos daba un chorro De De tips Para ponernos Fuertes y mamados Y nos decía después Y luego Van a quedar Uy papi Van a quedar bien Así bien papi Si no todo Miren El día de hoy Vamos a comenzar El entrenamiento Con una rutina De nueve minutos Que si ustedes No tienen tiempo Para Trabajarlo En su casa Con estos nueve minutitos Miren De workout Van a quedar Se les va a chupar Toda la grasita ¿Verdad chavos? ¿A poco no? Síganme por acá chavos Les voy a enseñar La rutina Vamos a ganar Estos chavos Tienen mucho talento Potencial Son chavos buenos Sanos Está Meme Está Cristiano Está Rugen Quique Y pelos Bueno Bueno Es cero tanto Ah caray Se me olvidaba La voz sexy Que tenía en mi mente Debo de hablar Conmigo Más en Bueno ya Debo de hacer algo Para parar esto Si vamos a entrar A este torneo Va a ser por gusto Por ser profesional Por amor al deporte Y por querer cumplir Sus sueños Y por qué no También los niños Que se quedaron En el camino No para pagar Mis errores Es momento De hacerlo Bueno ¿Sí? Ah pelusa Por fin te acuerdas De nosotros Si, si Quiero proponerles Un trato No pelusa No, no, no Tía Te esperamos Demasiado Por favor Que sea un trato Que sea doble O nada No pelusa Lo siento No sé Entiendo su situación Pero Déjenme decirles algo Que muy machino Ah muy machino Marica nena Más bien putino Molotov Años noventa Los pelusa Tú sí que sabes Llegar al alma Está bien Doble o nada Te esperamos A la lucha de juego A las ocho Un minuto más Un minuto menos Pelusa Juega No se te hace Que ya llevamos Un minuto Nomás viéndonos Sí Pero yo solo Lo estoy esperando No sé si Van a hacer algo Antes de No No para nada Pelusa Mira aquí al chile Va a venir el juego Bien tranquilo Bien pasivo No Porque primero Como hombres Y como canijos Que somos Pues no la vamos a cagar Y nos vamos a arriesgar Por unos cuantos papelotes No No La neta Mira Yo sé que tú eres Una persona tranquila Así bien pasiva Y no nos vamos a destruir Por unos cuantos Pinches billetes Sí claro Yo vengo bastante dispuesto Yo vengo en paz Con ustedes Yo vengo solo a jugar Quiero saldar mis cuentas Mis carnales Y yo te venimos a proponer Esto en fa Papita ¿Qué? Un juego de cabrones Un juego de hombres Pero no le vayas a jugar Al verga Ni trucos abajo de la manga Porque te caga la chingada En cinco minutos Papacito ¿Te quedó claro? Ok Muy bien ¿Quieres un vasito de agua? Eh no Gracias A lo mejor un roncito Sí 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 les voy a recibir No pelusa Aquí no tomamos Porque nos chinga el hígado Aquí todo Una pendejada de esas Y valemos ¿Quieres agua así o no? Sí al ratito Yo creo Pues vamos a comenzar ¿Estás listo? Estoy listo Es un juego de cabrones Es un juego que en la vida Te vas a arrepentir Y que va a decidir Nuestro destino con la deuda Ábrame la mesa muchachos Que vamos a comenzar ¿Con cuánto vamos a empezar pelusa? Te voy a poner dos billetes Tres Y te chingo Te triplico ¿Te parece? Ok Juega Juega Uno Dos Tres Sube Este tiro Este tiro Va por mi María Mi Edu Mi Korn Mi Lalo Y mi Askins Jajaja Güey Son como el número ese Que sale en todas las películas de Pixar Ahí va este tiro Este tiro Va por mi María María no es nadie Mi Edu Edu Es un güey que Nos así Reventaba Así Le cagábamos Más yo Más yo Porque miren Saben Esto Esto Gil Es lo que A vos A vos Le Re No pero le No sé Le putaba más yo Mi Edu Mi Korn Mi Lalo Lo de Korn Pues nomás por el grupo Korn No Lo de Lalo Es otro güey Que nos tiraba bien cabrón Pero así Era el típico güey Que si tenías el bluetooth En ese tiempo güey No mames Tenías el bluetooth abierto De tu celular Te llegaba pura porno Así de una vieja Metiéndose una calabaza En la vagina Así Y el güey Y ya empezamos a ser conocidos Y así Y el güey No pues es que México lo que necesita Es que la gente Abre los ojos Y en la clase Compartían esas mamás Ya sabes Mi Korn Mi Lalo Y mi Askins Y el Askins Ya se los había dicho El Askins era un güey Igualito Igualito Oiga vez Tres Uno Dos Tres Bajo No puedes ser Pinche Tobi Pendejo Eres una basura Igual que toda esa bola De cabrones Que tienes escrita En el brazo Eres igualito A ese pinche Askins Estúpido Sabes que ya me tienes Hasta una chingada Hijo de la verga Todo 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 Lo edité yo El patachuecas Me decía No güey Es que debes Le mandar las cosas Hasta que te lo editemos Lo güey Es que ahí En tu productora Cabrón Hay un pinche editor Que tenga sentido Común Güey Oh güey Pues poco a poco Güey Poco a poco Güey Poco a poco Me vas a estar O sea Me vas a chingar Acá Un video Es un video Que yo vea Que es bueno Y así Oh poco a poco Güey Que tal si Primero Te hacemos El audio Bueno Háganme el audio Se los mando editado Entonces Todo el audio Lo hicieron ellos Y subieron el video Y veo eso Y digo No mames Cabrón Güey No mames No mames Güey ¿Y tú cómo vas con aquel cabrón? Lo está chingando El pinche perro Pues se te va a ir igual Canijo Te toca pelusa Que te me quedas viendo Está disfrutando el juego ¿Qué? Tírale Ok Voy pero tranquilo Ya me hablaban también De la escuela Canijo Que vas reprobando Ahí de la Unitec Ya pa ¿Cómo que ya pa? Esa escuela es tan infácil Todos los maestros Se pueden A ver películas Dos horas Ese día Como que traíamos Todo atorado Quisimos meter mierda Todos los maestros Se pueden A ver películas Dos horas Te dan un examen En opción múltiple Y así puedes Bueno Es coco no Socorro Romo Si es sagrada Que Dios me la bendiga Porque Gracias a eso Yo soy lo que soy Hasta ahorita Pero quiero ver la boleta Para ver que me andas vayando Porque si es una de esas materias En las que nada más Se mete el maestro A platicar con todos Te chingo Tú que se ve Los dos pinches Pinches este Y ¿Qué pasó? ¿Cómo vas? ¿Ya vas a tirar? ¿O vas a estar Como los pendejos Esos administradores Que luego te dan El billete de mal Para que tú vayas Con el pinche coordinador De carrera Y luego el coordinador De carrera Le vaya a decir A tu maestro Y el maestro No haga nada Y te pongan 10 Nada más porque No estás haciendo nada Y cuando tú Sacando todo Mi chef terapia Peluchada sigue jugando Uno Dos Y subo Gané Pero ¿Cómo puede ser posible? Se nos ha acabado Todo el dinero Hijo Policial Nuestro señor Que cada otro Nadie se mueva ¿Pero qué es esto? Que hasta ganamos reyes ¿Qué dame está pasando aquí? No Yo no hice nada Yo no he hecho nada No te muevas ¿Qué hago papá? Calles hijo Yo no tengo nada que ver En esto Esto no estaba en el juego ¿Y sabes qué? Algún día voy a salir Y te voy a matar Calles Se van a cagar En tus chavos Yo mismo No tengo nada que ver Y el cuerpo de mi hermano Tengo gente allá afuera Tengo mucha gente Profesional allá afuera ¿Tiene gente? Vamos por ellos Vamos por ellos Te voy a buscar nuevamente Ya se acabó Ese culazo Muchas gracias pelusa Yo no tengo nada que ver Yo no le avisé a nadie Y ahí ¿Qué crees güey? Pues estaba el video ¿no? Y como vieron Pues lo censuraron ¿no? Porque Dijo No güey ¿Cómo sales con eso? Te van a bajar el video Entonces dijo ¡Lo voy a censurar! Bueno censúralo Ya se acabó Muchas gracias pelusa Yo no tengo nada que ver Mira que bien lo censuró Que bien lo censuró Que atento en el trabajo A ver cabrón A ver Si lo único que tienes que hacer O sea Yo nunca les di a editar videos Porque siempre pasaba lo mismo Era una edición Así güey De Ya Órale Si no No editaron nada más Más que le pusieron el audio Y en el audio se equivocaron Y luego vieron una falla Y dijeron Vamos a blurearla Y no la blurearon Comple... O sea Hasta para valer verga Valen verga Yo no le besé a nadie Fuiste tú ¿verdad? Pinche perro Pinche perro A ver chavos Vengan por acá por favor Ya se divirtieron Chutándole un ratito ¿Verdad? Ya ya corrieron Lo que ustedes quisieron ¿Recuerdan los ejercicios Que les puse de estiramiento ¿Verdad? Si Es lo que vamos a hacer hoy Con eso vamos a empezar Chavos A ver empiécele Quiero ver como lo hacen solitos ¿Aquí? Claro aquí Aquí Ver como lo hacen Chavos A ver empiécele Quiero ver como lo hacen solitos ¿Aquí? 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 Claro aquí Aquí hijo Aquí estamos En este momento Quique por qué no te veo Hacer nada hijo Recuerda El split hijo El split Están haciendo los demás Por favor ¿Eh? Profe a mi me duele No te preocupes hijo Para ti tenemos Los ejercicios especiales ¿Recuerdas que te envié Unos por internet Unos videitos hijo? Si profe Pues es lo que vas a hacer El día de hoy Mi querido Rugen Sigue por favor Ustedes sigan Porque no los veo Haciendo nada ¿Eh? Quique por qué no haces nada hijo No te veo haciendo nada ¿Eh? Quiero aburrir Así Así Relevé ¿A poco no chavos? ¿Eh? Vean Lo que hace su compañerito Y su hermanito también El gemelito Exacto eso es lo que quiero ¿Eh? Espíritu futbolístico Chavos ¿Por qué no te vea Haciendo nada hijo? Aunque no juegues Nunca los Digo Aunque siempre te guarde Porque eres la estrella Tienes que hacer Con lo que los demás Por favor hijo ¿Eh? Verdad de Dios Si Cristiano Así Si Si Relevé chavos ¿Eh? ¿A poco no? Exacto Amigos Esta serie era para nosotros No todo O sea Decíamos Que aquí Estiramos Y dices Que estiremos Y estiramos Órale Y ya cada quien Hacía lo que quería Y dentro de ese Esa libertad Pues así es mamadas Eso es lo que quiero ver Aquí ¿Eh? Si Así Si Si Muy bien chavos Quiero verlos llegar hasta el suelo Por favor Nada de que me duele O que estoy adolorido Nada chavos Aquí se trata de hacer Lo que se tiene que hacer chavos By the way Permítame ¿Dónde vas hijo? ¿Qué pasó con su compañerito? ¿Dónde quedó la disciplina? Métame a mí Estamos entrenando Ah cabrón Todavía no es tu momento Mira profe Ya ve que le había dicho Lo de pues Traer algo Amigos Hay una escena muy miserable En nuestras vidas Un día No Llegó El patachuecas Y Y llegó al departamento Y cuando apenas nos cambiamos Y todos estaban en su rollo Yo fui a recibirlo a la puerta No O sea No fui a recibirlo Más bien Fui a abrir Y vi que era él Y me dice ¿Qué onda güey? Oye Este Pues les traje unos pantalones güey Mira Todo Todo es ropa así Bien Este Pero pues ya O sea No los iba a tirar güey Entonces mejor Pues a ver si los quieren usar Entonces Nos regaló Nos regaló ropa Nos regaló Pantalones Usados por él Entonces O sea Esto es todo muy cagado Porque El talk Eh El crew Siempre nos entendía O sea Cuando alguien empieza a decirle una mamada El otro le sigue Y así a ver qué pasa ¿No? O sea Ponto que están todos ellos Eh O sea Los noobs Están Eh Reunidos Y llego yo ¿Qué pasó chavos? ¿Van a querer drogas? Entonces ellos empiezan así de Este No No Ya pasaron Ay pero en 15 días O que trae joven Pues ahorita traigo perico Traigo loro Traigo pájaro Entonces ya empezamos a hacerle a la mamada El punto es que Nos conocemos Y ya sabemos Que es una mamada ¿No? Entonces yo agarro los pantalones Ah bueno Estábamos reunidos en la sala Yo los había dejado ahí ¿No? Y de pronto nos reunimos en la sala Eh Tiempo después Como no sé Dos o tres horas después Y les digo Oigan Miren Esta bolsa La trajo el señor Javier El señor Javier Nos hizo el favor De mandarnos todos sus pantalones Son pantalones Que él ya no usa Y son Muy buenos pantalones Los voy a A poner aquí en medio Pero quiero que cada uno Tome uno con mucho orden ¿Ok? Bueno Se los mando el señor Javier Y los vuelco En las alaitos ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ese es mi pantalón! Y eso fue Esta escena Para ustedes ¿No? Porque Mi papá si los vio muy mugrosos Y morenos Pero por lo moreno ya no se les quita Entonces Pues me dijo que si Les traía algo ¿No? Son de outlet Exacto ¿No? Pero No sé si quieran ¿Pero qué es? Son uniformes Y tenis Para todos Para que no anden así En esas fachas ¡Qué pena! ¿Qué qué? Son uniformes Y tenis Para todos Para que no anden así En esas fachas ¡Qué pena! ¡Muchas gracias! No, no puedo creer ¡Qué pena! ¿Tu papá que va a decir? Si hubiera tomado La molestia hijo Bueno El que quiera Pues ahí está ¿No? No hijo Muchas gracias Es que de verdad Bueno Ahí lo dejo Para que quiera De verdad A ver chamos Chamos Deja que el profe Escoja por favor Audios de la verga Peche audio de la mierda Bueno Ahí lo dejo Para que quiera De verdad A ver chamos Chamos Deja que el profe Escoja por favor Son tan malos Son tan malos Que da risa Son tan malos Que da risa A la verga Güey Hay gente que Cobraba Por hacer eso Están padres ¿no? Son como nuevos Gracias Cristiano No, ¿de qué güey? De qué De qué A este para allá Moreno Chavos Agradezcan el gesto A nuestro querido Cristiano Muchas gracias Cristiano De verdad De qué Muchas gracias Ya, ya Pero no me toquen Pues bueno Ya que estamos Vestidos para la ocasión Chavos Yo quiero decirles Algo que me sale De lo más hondo De mi corazón ¿Verdad? ¿Verdad chavos? Miren El uniforme No hace al jugador Lo que realmente Hace al jugador Es la pasión Futbolística Chavos ¿Eh? Son las ideas Que tienen en la cabeza Así es chavos Tengan eso en mente Como dice la filosofía Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Ese niño es muy tonto Es muy tonto Se parece a su papá ¿Eh? Posada de mi consuegra Diciembre pasado Chavos ¡Órale profe! ¡Qué padre frase! ¡Qué padre frase! Oiga profe ¿Pero usted estuvo casado entonces? Así es chavos Hace mucho tiempo ya Que yo estuve casado Ya en mis tiempos De casado ¿Pero quién era tu esposa? Ah pues mi esposa es Pues aquella que era tan conocida ¿Qué dice el señor? ¿Quién se va a acabar La renta de la cancha? Pues muy bien chavos Entonces vamos a darle Vamos a dejar de hablar Y de escoger ropita ¡Vamos a hablar! ¡Venga! ¡Venga! Pues bien chavos Ahora vamos a proceder A lo que se llama A lo que se conoce Como zig zag ¿Verdad chavos? Los veo bastante entusiasmados Y eso me gusta A ver su compañerito Me va a ayudar a enseñarles Cómo se hace ¡Sí profe! Mi querido Rugen Dujas ¡Sí profe! Con todo el estilo Que te caracteriza Vean chavos Vean la técnica Me gusta el estilo De este muchacho ¡Vamos Meme! ¡Vas tú! A ver esa toma Muy bien hijos Así me gusta el entusiasmo Así chavos Hasta el final Haz mi querido pelo El honor por favor De ver tu estilo Un poco más rápido hijo Por favor Muy bien Sí chavos Profe está súper fácil esto Sí pero primero que Bueno Vas tú primero Como lo hicieron tus compañeritos Profe pero está fácil Mira 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 A la espalda Es que así no es Cristiano Tienes que hacerlo Ay profe Es que no sirve No seas berrinchudo Bueno chavos El siguiente ejercicio Va a ser para que nos ayuden En el asunto De los 10 toques Un punto En el super soque De verdad Así que pues Me van a seguir El balón Así como ¿Eh? Bueno Bastante importante ¿Verdad hijos? Sí Verdad de Dios A ver Pues van a ser dos toritos Nos va a ser el honor Tú mi querido Pelos Y tú Quique por favor A darle chavos Dale güey Dale dale Quiero verlos Dale Quiero verlos Es entusiasta Dos Pasión Tres Polística Pasión Morena ¿Eh? Muy bien decía Muy bien chavos Así los quiero Moviendo Seca Quédate Pásale papá Estoy solo Pásale mi querido Rugen Así es chavos Para hacer esto Se necesita Mucho esfuerzo Esfuerzo chavos Pelado por favor Que Pablo Reyes Mide Tres metros y medio Güey Muy bien chavos El siguiente ejercicio Va a ser Para probar Sus reflejos ¿Verdad? Déjenme decirles Que Hasta ahora Su desempeño Ha sido bastante Cahuaponca Así como dicen Los chavos De hoy en día ¿Verdad? ¿A poco no hijo? ¿A poco no? Bueno chavos Vamos a probar Sus reflejos Por favor A ver Yo me voy a poner Detrás de usted ¿Eh? Atento Cuando le tiene balón Hijo ¿Eh? Vamos ¿Ven cómo lo hace? Parado hijo Ya Pero mándemela Usted Te la acabo de mandar Hijo Por favor Otra vez Pero Dale Pero atento Por favor Que alguien Me vaya Por el balón Vamos Ya lo reflejo De su compañero Hijo Ok Ya Perfecto Hijo A ver vas tú Mi querido Pelos No te me pongas Nervioso Por favor Ya Reacciones Hijo Reacciones Acabamos De perder Un balón Como se acaban De dar cuenta Chavos Me pones El balón Me pones Me pueden agradecer A su compañero Bravo Bravo El señor Pelos Rangel Por favor Che tonto De veras Ven por el balón Wey Vamos Pero corre el hijo Bien 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 Vamos Bien Bien Que para todo Wey No me arrepiento Deleccionado Todo eso Todo eso Todo eso O sea En realidad Claro O sea Le pegó a propósito Así Luis Pero No había como pasar Al otro lado Y alguien se tenía que saltar O sea Todo esto es real El balón Y el otro balón ¿Qué es que se hace? Tiene otro balón Vamos a ver Un mejor Cuántate Pelón Venga De ahí Chavos ¿Cómo corre Luis? Reacciones Y correcciones De perder un balón Como se acaban De dar cuenta Chavos Así Así corre Luis El balón Bravo Bravo El señor Pelos Rangel Por favor Che tonto De veras Ven por el balón Wey Vamos Pero corre El hijo Bien Kike También así corre Luis Eh Vamos Bien Que para todo Wey No me arrepiento Deleccionado El balón Y el otro balón ¿Qué vamos a hacer? Otro balón Vamos a ver Cuántate Pelón Venga De ahí Chavos Eh Vamos Ok Reyes Vamos a decir En qué consiste Tu negocio Depende de cuál Estemos hablando Tú y yo Sabemos de cuál El de los niños Del Ecuador Que vendo O el de que mato Señoras No, no, no Este Ese chiste De lo de Que vendo niños En el Ecuador Salió de este video No, no, no No, o sea No de juguetes Sino De bebés Si fueran bebés reales ¿Cuál es el bueno Y cuál es el malo? Pues no digas mamadas No, porque así a la siembra de vista No te puedes empezar a juzgar gente A lo pendejo O sea Cómo te voy a decir Que esta es la banda Y este es el gandalla Si ni siquiera saben Hablar los putos bebés No digas sandeses Puedan se parece a ti Este De la droga Ah Empezamos por ahí Bueno Pues yo con mi padre Me dedico a la venta De farmacéuticos Ilegales Y pues al chile Me ha ido muy bien Y pues alguien Que quiera drogarse Pues es droga Y el que no Pues no Al final de cuentas Pues el señor Siempre te enseña Una frase Y ese tipo de palabra Del señor Nos dice muy claramente El que esté conmigo Rifa Ok Ahora ¿Cuántos son En tu organización? Contando a los que adoraron Todos Cuatro Cuatro Ok Una organización pequeña Para todos los negocios Que tienes Parece pequeña Pero le deje mucho daño Somos el cáser De aquí Ok Beyes ¿Tuviste algo que ver Con el asesinato de Bob? ¿De Bob Esponca? Sos imbécil Reyes ¿Sabes de quién estoy hablando? ¿De Bob Patiño? ¡Ahora! Mira ¿De quién estoy hablando? ¿De Bob Patiño? ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fe! Mira Ya me cansé De jueguitos Reyes ¿Quieres salir de esta? ¡Sachile, sí! Mira lo que tienes que hacer ¡Taldo! Si quieres salir Así son las cosas En este business Pero antes tenemos que Llegar a un acuerdo Mi querido Poli Este va a ser el acuerdo ¿De qué te refieres? Quiero matar al pinche Pelusa Caligari Así es que O me ayudas Y te ayudo Y papas Adiós Pelusa Vale pues Por mí no hay bronca Siempre y cuando Haga un buen trabajo ¿Qué? ¿Cuándo le vamos a doblar A la valenciana? No sé Lo que ando viendo Aquí me hace que Concerle mucho Sí Que está quedando chico Yo creo que Que me metas Unos dos centímetros De aquí A ver ¿Y el cierre? ¿Por qué? Tres dedos Tres dedos Tres dedos para abajo Vale Ya Ya puede Así que damos entonces Ya está reyes Me gusta hacer negocios Contigo Llévame a mi celda ¿Todo bien López? Sí, ahí anda Es que tengo un asunto Pendiente de la otra vez Que me clavaste Llévame, ¿no? Vale pues Vamos pues Ya agarras tus cosas Y te largas De esa pinche cárcel A ver chavos Pues como vieron La parte física Es bastante importante Así Entrenar sus piernitas Así como si fueran Como que ¿Eh? Poco no ¿Verdad chavos? ¿Eh? Una parte también importante Es la parte Después de los goles ¿Verdad chavos? ¿De qué estoy hablando yo? Estoy hablando De los festejos chavos ¿Eh? A ver A ver mime Por favor A ver si tiras a gol Para que los demás Festejen por favor ¿Eh? A ver Tírale mime Sorprendenos Gol 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 Derecha 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 Dos Tres Si chavos Feste Ya están entendiendo De lo que hablo Festejos del FIFA Fan Del International Superstar Soccer Güey ¿Eh? Dale sin miedo ¡Fuera! 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 Gol Venga demuestra lo que es bueno hijo Por favor sin miedo hijo Sin pensarlo Debes hacerlo asi como va hijo Nada Gol 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 Oye Eso fue del partido de como? De quien era ese? Se acuerdan de ese de quien era? Higuaín verdad? Si era de Higuaín no Y Oye Gol 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 Oye Vamos Cristiano muestrame tu talento hijo Son nuevos we Son nuevos verdad? Güelenlos we Ya los voli Muestrame tu talento hijo Vamos Bueno chavos Esto ha sido todo por hoy Déjenme decirles Que me tienen muy contento Con su desempeño actual Déjenme decirles también Que pues ya estamos listos Para el pre, pre, pre Torneo de Super Soccer ¿Verdad chavos? Aparte de las grabaciones Que hacía mucho calor Y estábamos jugando y así Güey, ve los pelos de aquí Que se me salen Pero sudábamos por las pelucas Cabronsísimo Cabronsísimo Como lo vio en televisión ¿Verdad de Dios? ¿Pero José que vamos a estar en el torneo? Así es chavos ¡Vamos a ganar! Ya es un hecho Ya es un hecho ¿Verdad chavos? Oigan Déjenme encargarles Que hagan sus lagartijitas En su casa ¿No? No me anden viendo ahí Videitos por el YouTube Como el Whatever O el Forever ese Ay no güey ¿Eh? Nosotros si tenemos vida profe Eso espero de ustedes Chavos Vale madre Voy a hablar a este cabrón De una vez Perdón chavos Sí Una llamada Tal vez es alguien Tal vez es mi consuegrita Verdad de Dios Bueno ¿Qué pasó pinche pelusa? ¿Qué dijiste? Nada más porque estoy encerrada No vas a atorar No papito Te dije que se acabó Y te lo voy a cumplir No porque está aquí encerrado Se me va a cumplir Todas tus fantasías canijo Te voy a encontrar Y te voy a matar Pero ¿Pero por qué? Yo ya le he dicho Que no hice nada Yo no tuve nada que ver con eso Espérame Me están dando A otra llamada ¿Qué pasó López? Ya no sabía nada de ti No Ya no tengo que le multe Se me acabó todo Con el chat Claro Gracias 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 Ya ocho meses Erramanazos Gracias Gracias Todos esos los seleccionados Todo 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 No Pues lo que sobró Se lo llevaron Las chavas Con las que iban Allá en el hotel Si no Pues te pasaba Ajá Órale Ahí quedamos Nos vemos No Nos vemos afuera Órale Entonces ya te dije Pinche pelusa No te quiero volver a ver Porque la verdad Si me voy a pasar de lanza Contigo y con todos tus chavos Y esa va a ser mi meta De hoy en adelante Nada Cállese No Espere Espere por favor ¿Qué pasó profe? Se consuegra Eh no chavo Yo creo que Que ya me voy yendo de aquí Me recoge los pinos No por favor Este Váyanse a su casa Pinos Se va tan rápido profe Eh luego les explico chavo Ahorita nos vamos todos Espérense No luego quedamos ¿No? Ya nos vamos a ir a comer Rofe No quiero que te muevas La cárcel de De Esto Eh Cristian estaba sentado En el suelo Y la Y la cárcel Era el carrito de super Entonces La cámara estaba aquí Cristian estaba acá Y se pone que así se escapó De capo No acuerdo Reyes Reyes No ya No hay que ser Nadie Salte Salte Ahí te están regresando Este para mi es uno de los mejores capítulos A mi me encantó Ahí les va una de las claves De las cosas De como hago Hago los capítulos De las series Para que queden chidos O al menos Es un intento Para que queden lo mejor posible Muchas veces El capítulo Lo empiezo por el final En que acaba Y después Hago una historia Para que acabe En eso De este yo ya sabía el final Pero no todo el capítulo Entonces dije A ver Ok Termino este Y el final es este Voy a hacer todo esto Para que Acabe cabrón Porque En mi mente estaba cabrón Profe ¿Puedo hacerle otra pregunta? Claro que si hijo Nomás que sea un poquito rápido ¿No? Porque Pues mira Antes del partido Debemos empezar a calentar Entonces Pues yo creo que si Pero que paso hijo Ahora si pinche pelusa Que te iba a encontrar Algún día Realmente yo soy Pablo Reyes No Espérate Espérate No me dispares Te acabo pelusa Te lo dije Tremenos disparos Por lo menos No tenía silenciado En otras noticias A ver Veamos Bueno esta no es tan relevante Terremoto de 15.8 No 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 Eh Japón Golpe de estado No Bueno ya sabemos Todos En Chile Cambio de presidente No Aquí está Una bastante importante Es que El día de ayer Ninel Conde Cerró su Twitter La verdad es que No sé cómo recuperarme De esta noticia Esperemos Recapacite Y pues tomo una mejor decisión Y bueno Pasando a otras noticias La verdad es que ya Pues como vieron 10 equipos asegurados Para el torneo Para el torneo De Super Soccer ¿Cómo ves? Pues bastante interesante Va a estar como siempre Estos torneos Y sobran dos lugares Que ahí se están disputando Esos lugares Tan tan codiciados Y uno de esos equipos Es el del Pelusa Caligari La verdad es que me enteré Que por cierto Hoy juegan Contra el equipo De Fuerza Chida Pero creo que tú Sabías información Acerca del Pelusa Sí, el Pelusa Caligari Estaba pues Diz que entrenando Un equipo de chavos Que la verdad Nada más uno Es el que juega Creo que es meme O algo así Es el que jugaba Más o menos Los demás Hazme el favor Son Una calamidad Para el fútbol Sí, la verdad es que yo oí Que no le está yendo Muy bien En estas eliminatorias Hoy es su primer partido De eliminación A ver cómo le va A ver cómo le va Y bueno Nos vemos En la próxima emisión De Goku News Nos vemos Y un saludo A nuestro presidente Goku Guiños, guiños A los youtubers Que más admiramos Ay güey No me acordaba Qué voz cerraba Me cae en mi mente Me cae que sí me acuerdo Con mi voz En mi pensamiento Sí me duele A ver Cómo se escucharía A ver Oh yeah Oh fuck Ahí güero Estaba al lado de mí Y el audio Es directamente De la escena Ah cabrón Sista cabrón Amigos Pero bueno Yo creo que lo mejor Será dejar hasta aquí El equipo Ese Es Eso que hace Fede Esto aquí Es algo que sí hace En la vida real Así como Le hacemos bola De todo Pero de eso Le hacemos bola Como de De que De señor Ah cabrón Sista cabrón Amigos Bueno Yo creo que lo mejor Será dejar hasta aquí El equipo Yo soy Tugo Minola Osito Gominola Bueno Hola profe Soy Rugen ¿Cómo está? Se fue bien Hijo Oye Tengo que decirte algo Yo también quiero decirle Algo profe ¿Qué pasó hijo? Dime Solo querría agradecerle Por lo que nos he enseñado La verdad es que Aunque no hemos tenido Tan buenos resultados Con usted Nos sentimos muy contentos Y a gusto Y hablo por todos Cuando le digo Que creo que lo queremos mucho Pero bueno ¿Qué me querría decir usted profe? Que te veo en el partido De la eliminación El sábado hijo Ok profe Nos vemos Nos vemos hijo Hasta luego Que bien chavos Que bien que están aquí El día de hoy La verdad me da un gusto Ver a la generación de México Aquí reunida Ayer andaba pensando Y pensé que Pues uno de ustedes Se me iba a rajar Pero que bueno que no Que bueno que son valientes Porque yo de chavo Cuando iba así A la primaria Me acuerdo que Gol ¿Eh? ¿A poco no chavos? Profe Yo estoy muy emocionado De jugar con usted Un gustazo Un gustazo La verdad es que Esta actitud De este muchacho Me inspiró a decirles Una frase Una frase Una frase Que dice Oh yeah Motherfuck Oh yeah Give me that pussy ¿Eh? Red shoot diaries ¿Eh? Golden choice Noche de ayer 12 pm De la noche ¿Eh? ¿A poco no? ¿A poco no chavos? Verá de Dios Verá de Dios Chao Y pues bueno Hoy es el primer partido De eliminación Mi hermano Mi hermano Mi hermano Noche de ayer 12 pm De la noche Ah cabrón Las 12 pm Son de la tarde 12 pm De la noche ¿Eh? A poco no A poco no chavos Y ahí Grabamos a dos cámaras Para que fuera más rápido Esta Y la que está tirando Hacia Hacia donde está Mi hermano Estoy yo Y esta Chao Verá de Dios Verá de Dios Chao Y pues bueno Hoy es el primer partido De eliminación De tres que tendremos Chao Oiga profe Tengo Que decirle algo Es que Mi mamá Lo quiere ver Y pues bueno Como les iba diciendo Verá de Dios Si perdemos el partido De hoy Perdemos la oportunidad De entrar al torneo De los 12 grandes ¿Eh? Así que vamos a comenzar Con el pie derecho Chao Vamos a ganar Vamos a ser los campeones Vamos a entrar al torneo De los 12 grandes Y les demostraremos Que somos los mejores Que somos los campeones Del mundo Ay hijo ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? No güey Nada ¿Qué pasó? Lo que pasa es que así se pone Cuando se emociona Pero es normal ¿Tú pierden o no? ¿Tú pierden o no? ¿Tú pierden o no? ¿Tú pierden o no? No sé No, no, no Vamos a ganar Vamos a ganar Muchachos Vamos Pues bueno chavos Después Después de este pequeño Aparte a mi hermano Siempre le ha mamado Hacer eso Siempre Siempre O sea Desde que yo tenía Como 7 años Me hacía así Como que se desmayaba Encima de mí Y pues obviamente Pues nada más dejaba su peso Y a veces sí dejaba Todo su peso Y yo No mames güey No, no aguanta güey Vamos a ganar muchachos Vamos Fíjense Lo que son las cosas Ahí Y mi hermano Tenía mi edad Fuck Bueno igual Igual y un año más Verga Yo tengo Él me lleva 8 años Entonces Yo ahorita tengo 29 En el 2011 Pues está cabrón Yo tengo 29 Él tiene 37 Va Yo creo que vamos A comenzar a calentar Yo creo que su compañerita Ahí te se levanta Vale güey Pues vamos a correr güey De aquí a media cancha güey Por favor Que estés confiado Tu desempeño No es el mismo Que cuando entrenamos Hijo Algo te pasa O que pasó Te quiero confiado Ay como que me ve Pero bueno Como te iba diciendo Oye Que pasó con tu burrito Como que profe Bueno Vino un aire grande Sale chavos Va a ser la misma alineación De la vez pasada Una porra hijos Oiga profe Pero ya estoy bien Equipo que gana Repite Ahí Ahí estuvo cagado La misma alineación Oye Por favor Que estés Ahí Yo estaba grabando Y alguien de atrás El gorrito Se lo O sea La mano De alguien Está aquí atrás Justo aquí atrás Agarrando el gorrito Por eso Quique no se mueve mucho No se No hace mucho Como Movimiento Porque si no Se veía la mano Entonces la mano Está así Y la hace así Confiado Tu desempeño No es el mismo Que cuando entrenamos Hijo Algo te pasa O que pasó Te quiero confiado Ay como que me ve Pero bueno Como te iba a decir Oye Que pasó con tu gorrito Bueno Bueno Ay de gran Aparte pinche pelusa Ya un disparo Ya se va Así Te quedas a rematar O no se Pero pinche pelusa Hacia un intento Va a ser la misma alineación De la vez pasada Una porra hijos Oiga profe Pero ya estoy bien Equipo que gana Repite Yo también ya estoy bien Permíteme tantito hijo Que estoy dirigiendo Vamos a ganar Venga Una Dos Tres Fuerza chila Estos eran también De la prepa Había buen nivel Había buen nivel Ahí en el Unitec Eso es real Güey Eso es real O sea Está muy cagado Porque todas las grabaciones Pasaban pura Pura mamada Güey O sea El güey le tiró Fuerte Y el chiste Era que nos metía gol Y Y este Cristian Pues puso el pie Pero lo puso súper flojo Aparte esos tenis Son así muy anchos Entonces cualquier movimiento Se te dobla todo el pie Entonces Pone el pie Le pega Y se le dobla Así bien culero Güey Cristian es el güey con más mala suerte Del universo Aparte hay otra cosa Que a mi hermano Le mama En los partidos de fút Todo el tiempo Se barre Todo Y o sea Se barre bien Es bueno Mi hermano Porque aparte Mi hermano Es defensa Y no es Es cero rápido Es cero rápido Pero como buen defensa Te pega O sea No te pega como para que te duele Sino para desbalancearte Entonces te resta velocidad Se barre Como está enorme Mi hermano mide un 87 Entonces se barre Piche Te cubre de De línea a línea Todo el campo A lo ancho Entonces Está muy quedado Porque aquí Todo el tiempo Se barre igual Cuidámela bien Güey Es que la están Pase y pase Güey Mira Güey Es que la están Güey Es que la están Güey Hijo pues mira Pues mira Se puede decir que yo creo que ya están cansados porque no me mete a mí bueno hijo pues mira se puede decir que el cansado puede significar varias cosas cansado mentalmente o físicamente y la verdad es que yo no veo ninguna de las dos cosas verdad yo ya estoy sano déjeme jugar pues hijo pero la verdad es que más entrenado no tienes condición no tienes pues visión futbolística verdad yo sí tengo visión futbolista pero holística quiero hacer un equipo y poner mi negocio bueno a ver vamos a ver cómo pensaría qué pasa hijos porque nadie lo cubrió ahí hola eso quiero meter sin querer por ejemplo lo que lo que hacía era con el camarógrafo a veces iba un camarógrafo nos ayudaba y este jugábamos así al agua este túnel entonces de pronto le decía al camarógrafo por ejemplo ahí le dije ven 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 y ya se acercó y realmente ir así intentó meter gol o sea como que era era real todo todo pasaba así como al libre albedrío pero había momentos en el que sea ahora este túnel 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 bien tronco bien tronco que por qué decidimos meter a félix y a mi hermano pues porque es félix y mi hermano o sea todos estábamos involucrados en la serie e incluso pues nos faltaba gente y pues metíamos más así por ahí y si acabando nos echábamos nuestras retas no no echábamos retas echamos más bien centros y tiros a gol o sea gol como como gol para alguien se ponía y todos tiraban y ya este pero no 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 a todo a lo largo de la cancha porque nos da mucha flojera y tú hijo voy a tener que cambiarte vamos hijo que te pasa wey pues wey hay también una playera azul wey hijos yo voy a ser de ellos ahora lo que menos no me la playera yo lo amo al equipo ok a lo que menos no me la playera no más al equipo yo lo amo al equipo ok buena 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 a ver a ver a ver a ver tú, gato. ¿Qué pasó, Kike? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Levántate! Bueno, no me gustaría decir malas palabras, pero en este momento sería muy adecuado decir que con una chingada ¿Qué estamos haciendo, hijos? Ahí estaba la cámara, ¿vieron? Porque ya lo que hacíamos... Aquí está la cámara. Ya lo que hacíamos, o más bien lo que hacíamos era que alguien grababa acá y alguien grababa allá. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Chico! ¡Le ganaron! ¡No, hijo! ¿Por qué no bajan, güey? ¡Le estoy pidiendo ayuda! ¡No, güey! ¡Qué acaso, güey! ¡No! ¡Me echa hermano, güey! ¿Te vas a volver a desnoyar, tú, güey? Le voy a decir a mi mamá, cabrón. Te voy a decir a mi mamá. Yo le voy a decir a mi mamá que te desmayaste, güey. Bien wey, bien jugado, no quieres ser de mi equipo wey, no gracias, es que acá ya tengo, mejor no te vienes con nosotros Va wey, bro, bro, ya voy para acá, vente, vente, wey es que están perdiendo wey, eh te presto mi playera, gol wey Me distrae wey, me distrae, me distrae, me distrae, me distrae, me distrae, me distrae, estamos jugando Vente tu portería Kike, vente tu portería, me distrae, me distrae, me distrae, bien, 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 así pero, pero ve, que aún el partido no se ha acabado Cambio, 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 cuando lo damos a hacer En cambio, ya métame, se me solto, ahorita hijo, ahorita hijo Que aún el partido no se ha acabado En cambio, 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 cambio Ya métame, se me solto Se me solto Este es más el camarógrafo Casual Éramos bien puercos Nunca podíamos jugar bien Esto no puede estar sucediendo chavos Que no les dije que es un partido de eliminación O que es lo que está pasando Esto no es un amistoso No chavos esto no se puede así Que está pasando Que les falta Que necesitan Porque vamos un chingo a pocos chavos Lo siguiente que va a pasar Es que tú Rugen Vas a desempeñar el papel de este joven Lo siento pero te me vas a quedar ahorita en la banca Si profe Así que quiero que vayas con todo hijo Con todo a la bola Claro profe Con mi buen fútbol No hijo Me refiero a la bola del tobillo Del jugador contrario Vamos con maña hijo Con todo Con mi estrategia Vamos wey Yo creo que ya podemos ganar Ya tenemos un moreno menos Vale Vamos con todo Una porra chavos Vamos a ganar chavos Una Una Dos Tres No me ganamos No me ganamos Vamos a ganar chavos Vamos a ganar chavos Vamos a ganar chavos Eres bien buena wey Son bien buenos Sécale Sécale Va Ay wey Perdón Perdón wey Perdón No manche No manche Estás bien wey Wey Estás bien Aparte Aparte aquí Aquí le pegó Ay este Le están haciendo ejercicios De calambre No tienen cambios Tiene que salir Vámonos Están buenos Están buenos esos uniformes Miren a sus compañeros Vean el esfuerzo Que están haciendo No si Muy bueno Muy bueno Claro que si Excelente el desempeño Pero solo Solo que necesitamos Ahí fue la primera vez Que Félix y Luis Estaban en la banca Nunca 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 Habían estado en la banca Y no O sea la idea No era Ah que ellos dos Siempre estén en la banca Incluso que tampoco El peluza El peluza se supone Que debe estar dirigiendo Pero surgió Por la química Y lo cagado Y porque El más simple De todos Después de yo creo Que Fede Es Félix Entonces Este Salió muy cagado Porque pues Luis está chistoso Félix Es muy simple Y Y Fede Pues como señor Güey Meter goles ¿Verdad? Por ejemplo Cuando yo tenía así La edad de 17 años Cuando cumplí Mis 17 primaveras ¿Verdad? Lo primero que hice Fue cuando Así Cuando Luces de colores ¿Verdad? Ah ok Bueno chavos Sí Huele a alcohol Profe Y los 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 partidos Los planeaba De En este Vamos a ir parejos Al principio Y luego Nos meten Madriza Ok Madriza primero Y luego ya Les ganamos No Este empatados Y al final O sea Para que se viera Como real ¿No? O sea Como que No era siempre Ay madrisotas Uno Y luego el otro No Era como Como que estuviera parejo Cada partido Pensaba como que Tuviera Una forma En la que los partidos Terminan así de Güey Tiramos Y puro poste Güey Puro poste Puro poste O sea Nos burlamos a todos Y nunca la metemos Pero porque El portero es muy bueno Ah ok Y así lo hacíamos Puro poste ¡Vamos a ganar! ¿Qué tal si llego a necesitarlos En algún momento Del encuentro Ahí va otro Ahí va hijo Vamos hijo Si él no le sabe La va a cagar No 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 Exacto hijo Les voy a decir algo así Nomás como dato Cuando estábamos En la escuela Ya les dije La alineación Era Luis en la portería Yo en la defensa Otro güey Por ahí Que sobrara O sea jugando Ira en la media Y Félix en la delantera O más bien Era un güey Ya me acuerdo Era un güey Que le decimos Bueno Se llama Antonio Le decimos Toño Y ese güey jugaba Jugaba bien ¿No? Entonces ese era el equipo De nosotros En la universidad Y Cristian Era muy cagado Porque pues Juega Juega muy mal ¿No? Pero hubo un tiempo Que se la pasaba Este Jugando con nosotros Y agarró nivel O sea Dentro de sus posibilidades Eh Tocaba Y de pronto Hacía finta Y de pronto O sea Era muy cagado Porque Ya hacía muy buenas Fintas El güero no se juntaba Con nosotros El güero El güero como dice Emma Era Pokémon O sea Era de otros Este De pronto agarró Nivel Y se aventaba Unos golazos En el torneo O sea Gente jugando Competitivamente Para Para poder ganarte Y eliminarte Me acuerdo una vez Así un O sea Yo la pedí Y creo que O sea También Ojo Imagínense Como era la onda Que Ya cuando íbamos Más o menos bien O Ya había pasado Bastante tiempo Y no habíamos metido A Cristian Que no era como El revulsivo Pues lo metíamos ¿No? O les va a hacer Entrale Y una vez Me acuerdo que Irra Se la pido Y no me la da Y la lanza fuerte Nada la veo pasar Y había un güey Este Parado Y va a recibir el balón Y Cristian No mames Así como Como de atrás Del güey Sale el pinche Pie de Cristian Y ¡Pum! La mete Le mete un pinche Este De volea ¡Pum! ¡Gol! A la verga El Cristian ¡Hijo! Quiero ese desempeño Ese Facil... ¡Dé! Ojo no ¡No! ¡Estamos lesionando! Oigan nada más Están jugando Cuatro de microcupo Sí Es que acaban de lesionar A uno Hijo Pero como no Estás atento Hijo Como no tienes Esa visión Futbolística Pues no No puedes ver Lo que está pasando Hijo Te me vas Te vas al baño Te vas a hacer caquita Pues no hijo No Así no se puede Te voy a pedir Por favor Que si quieres entrar Si quieres hacer algo Tienes que estar aquí Atento a lo que está pasando Por el amor de Dios ¿Qué pasó hijo? ¿Quieres agüita? ¿Quieres algo? ¿Qué necesitas? La calle Ahí viene el cielo del Kike Ya estaba cagado Salvador Buenas noches hermano Ya estaba cagado Porque El Kike era el wey Así como todo Todo tierno Y así Pero luego Se ponía el pedo Y daba risa Cállese ya Cállese Venga Ahí va Troque Troque A ver ¡Ey wey! ¿Qué te pasa wey? Árbitro Ábrete wey Ábrete Gracias árbitro Gracias Gracias Bien Bien Dejen de respirar Vámonos 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 Se te hizo bien culera la cara wey Te puso el cabello loco Penal Penal wey No lo pido Toma Gol wey Ahí El pinche Irran lo falló El güero El güero El güero A ver hijo Ya está listo Ya calentaste Pelos Pelos Ya calentaste A ver Te me vas cambiando Ahorita vas a entrar Cori Cambio Entra pelos Corre hijo Sí hijo Vamos a hacer un cambio Es que ni traje short Porque como nunca juego Hasta mi iba a terminar Tienes que estar preparado Tienes que estar preparado Me iba a venir de mezclilla Estoy seguro Ya está preparado Ya estoy listo Corre hijo Cambio Entra pelos Pelos, cambio Entra Cori ¿Me grabaste? No, no Venga, güey, eh Chido ¿Qué hable? Sí, 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 sí Toma, al viento Muy bien hecho, hijo Me gusta tu vida ¡Ole! 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 ¡Exacto! ¡Gol! ¡Gol, hijo! ¡Gol, hijo! ¡Ven, abrázame! Cada gol se festeja con pasión, con política, hijo ¡Exacto! ¡Gol, hijo! ¡Exacto! ¡Eso es lo que quiero! ¡Gol! ¡Gol, güey! 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 Últimos minutos Son los últimos minutos, chavos ¡Eh! ¡Aquí se define si estamos dentro o fuera del torneo de los 12 grandes, chavos ¡Los quiero ver pegados a sus amigos! ¡Vamos, hijo! ¡No quiero que se desanimen! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No quiero que no me estemos! ¡Eh! ¡Eee! ¡Cuál, árbitro! ¡Vamos, vamos, puta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Iba a quedar 19-21, ¿no? ¡No! Tu vas a destruirme ¡Vamos, tu vas a destruirme! ¡No! ¡No! ¡No me hagas! ¿Para qué? ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Sos vemos! ¡Algo! ¡Estamos robando! ¡Soy esto! ¡Europa! ¡No te amas! ¡Estamos robando! ¡No me hagas! Ahí la gente dice No mames, se le había caído uno Pero en realidad O sea, esto Es secuencia Si tiene secuencia Se le cayeron los dos ¡Ay, puto! Pinche sprint que se aventó El... Quique, güey La paró, vomitó Y pinche pique que se aventó Ah, bueno, la gente dice Que no tiene secuencia Porque ahí Nada más se le cae uno Pero en realidad Más adelante Se le cayó el otro O sea, de... De... De adeveritas ¿Cómo un punto subió a 22? A ver Liban ¿Pero qué no iban 19-21? Mira Pongan... Pongan atención Hay que... Hay que comprender la escena Venga Ustedes pueden No está tan difícil Nada más tienen que tener ojos Pum Dos puntos Porque fue túnel Y zaz Entonces Este... Cuando hice este capítulo Sabía que así Iba a acabar Quique metiendo el gol del Gane Y ya después hice todo lo demás Bueno chavos ¿Qué no es antifútbol? No hijo Déjame aclararte lo que pasó Lo que pasa es que el contrario Le pegó a tu compañerito Rugen en el tobillo ¿Eh? Es cuestión de enfoques chavos Ya después aprenderán eso ¿Eh? ¿Alguien más que quiera hablar? Oiga profe Yo la verdad Me aburro mucho En los entrenamientos Y en los partidos Por eso traje Mi mochila divertida Mire todo lo que traje amigos ¡Oh! ¡Ay ya habla! ¡Oh sí! Con perro petitos ¿Eh? Oye ¿Y qué no traes? No traes así A Chucho el terremoto De los trotamúsicos De Mortadelo y Filemón Al Gato Isidoro ¿Qué? Estaban buenos ¿A lo mejor? ¿Qué? Vamos Rugen 50 lagartijas ahorita chavos Por favor No, no, no No profe Oiga No se ve como van los otros equipos Están difíciles pro Pues mira Lo único que sé Es que son bastante técnicos ¿Quién es un mejor jugador profe? Creo que el defensa central ¿Cuál es la estrategia profe? ¿El qué? ¿Quién lleva las naranjas? Profe ¿Dónde está amigo Q? ¿Qué tan morenos son? ¿Cree que ganemos? ¿Cuál es su punto débil? ¿Y si voy a jugar? ¿Y sus papás en qué trabajan? ¿De qué país son profe? Oh, me duele la panza ¿Son ágiles? ¿Corren rápido? Llévenme al baño ¿Cuántos zurdos tienen? Dígame ¿Cómo es? ¡Silencio! Que el profe tiene cara de feliz Y se lanzar a los vagabundos de abajo del puente por la cola Miren chavos Miren chavos Aquí no importa a quien juegue O como lo haga ¿Eh? Lo que importa es que somos un equipo unido Que tal vez no es el mejor Pero nos apoyamos En la cancha no solo somos cinco pequeños jugadores Somos un gran titán Así que ¿Quién está conmigo? ¡Yo! No se diga más Vamos a entrenar chavos ¡Sí, profe! ¡Ay! Ya no me duele la panza, profe ¡Ta, ta, ra, ta, ra, ta! ¡Sale, chavos! Ya los traje a un lugar especial para entrenar, ¿verdad? La cárcel de Pablo Reyes Le llaman como abominables, ¿no? ¿Qué es la... ¿No? Bueno, chavos Pues ya vamos a empezar ¿No? Vayan... Vayan haciendo las abdominales Ah, caray ¿Mi reloj? ¿Nadie vio mi reloj? No, no, profe Bueno, pues ya Empiécele Voy a buscarlo por ahí Sirve que les traiga unas agüitas, ¿no? Venga, chavos Quiero verlos entrenando, por favor A mí tráiganme una de agua con chía Bueno, pues hay que empezarle Oigan, como que el profe está raro, ¿no? Bien movida A ver qué tiene Yo creo que ya se dio cuenta De que juego bien Como entré el partido pasado Y marqué diferencia No sé, güey, pero Acuart mil Oigan, güey Cody y Yoto ¿Dónde están, güey? Yo me enteré Que ellos fueron a hacer casting A la voz México Ya ven que allá agarran A puro gemelo raro En esa voz En esa voz En esa voz Dije que había puro gemelo De ese tiempo Oigan, el profe no nos puede estar teniendo así Es mucho ejercicio Nos vamos a cansar Para los partidos Agua con chía No limón con chía Agua con chía Más que ayúdenme a bajarlo Ayúdenme, ¿no? Porque Tengo un problema En mi piecito Agua de allá, güey Que bueno, chavos Me da gusto Que le estén echando ganas Esto Del entrenamiento, ¿eh? Estuve un poco cansado Así que Para ayudarles mentalmente Voy a decir una frase Que me ayudó Cuando le empecé a entrenar, ¿eh? Y la frase dice Ah, caray ¿Y Kike? Acá estoy, profe Ven para acá, hijo ¿Qué pasa? Es que no me siento bien Creo que voy a vomitar ¿Qué hace? Ya me siento mejor Ah, caray Mira Mi reloj Ah, sí, babá Muchas gracias, hijo, ¿eh? De verdad Ese no es efecto En realidad se comió todo eso ¿Qué es? El que no encontraba No, el reloj Qué bien Qué chido Qué chido, ¿no? Sí Bueno, chavos Nos vemos mañana Recuerden que mañana Hay que irnos muy temprano Así que váyanse a descansar, ¿eh? Bueno, chavos Muchas gracias por llegar temprano, ¿eh? De aquí ya nos vamos ¿De aquí? Pero pues si estamos en una azotea, profe Sí, pero ahorita va a pasar Una de las naves De la famosa De la generación Audio La verdad es que la primera vez Que yo me subiría A una de esas naves Así que Pues será una Experiencia bonita, ¿verdad? Aquí nos vamos A Churubusco, chavos Va a ser nuestro primer partido afuera Así que pues Esperemos Esperemos a que vengan por nosotros Ay, ya toqué mi primer balón Ahora sí inicia mi carrera como futbolista Ya le demostré al profe Que puedo ser importante para el equipo Soy su talismán Ay, espero que el siguiente partido También sea difícil Para que me meta otra vez Esta es mi oportunidad Para sacar todo mi nivel Poder meter todos los goles Hacer todas las jugadas Que deslumbren a todos Hasta llegar a ser Y soy el mejor jugador De Super Soccer Definitivamente Estos chavos Me han cambiado la vida Me han enseñado Que la esperanza Sí existe Y que los sueños Se pueden hacer realidad De verdad Que se pueden lograr Cosas grandes Con estos chavos Tengo que hacer Mi mejor esfuerzo No puedo perder Esta oportunidad Si lo hago bien Podré naturalizarme mexicano Y toda mi vida Serrá más fácil Tendré más oportunidades Y podré traer A toda mi familia Ah, sí Llegué a una mansión De lo más elegante No, ¿qué estoy pensando? No Tengo que ganar Porque soy rico Guapo Y un gran jugador Todo esto Me recuerda una frase Tiger 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 Apricot Zagat Super Street Fighter 2 Turbo World Champions ¡Órale! ¡Qué madre frase, profe! Ah, caray Ya llegaron por nosotros Chavos ¡Jajaja! ¡Vámonos, güey! ¡Aquí! ¡Sato, bájale! ¡Venga! La devaluación No El dólar 25 pesos No, ¿qué le importa? ¡Sí! ¡Ah! El Ferraz El Ferraz El Ferraz murió Uno de los grandes personajes De nuestro país Murió el día de ayer Y bueno Desde aquí Del estudio De Goku News Le mandamos un caluroso Fufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf Noticias, vamos con el fútbol porque tenemos una entrevista que le hiciste un compañero de nosotros aquí en Goku News al Pelusa Caligari Que hablará sobre el partido que se enfrentará el día de mañana para el pre-pre-pre-torneo Pero mira, fíjate que la verdad me cayó la boca ese Pelusa con el partido pasado Esperemos que le vaya muy bien, pero ahora vamos a ver la entrevista Pelusa, Pelusa, una entrevista por favor Claro, claro que sí, Juan ¿Cómo te sentiste después del juego contra Fuerza Chida? Se ve muy cagado, se ve horrible el finche Félix Es muy reconfortante ver que mi equipo le echó las ganas para sacar adelante en ese partido, ¿verdad? Solo así obtuvimos la victoria ¿Y después de este juego crees que tu equipo puede entrar para el torneo de los 12 grandes? La verdad es que todos los equipos tienen las posibilidades de entrar, ¿verdad? Pues esperemos que nuestro equipo sea parte de esos dos equipos ¿Y Robert Mitsuko, tienes algún mensaje para él? No, es muy buen entrenador, ya con mucha experiencia Esperamos que en el torneo podamos jugar contra su equipo, ¿verdad? A poco no Claro, claro Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista Pelusa, ¿eh? No, gracias a ti, Juan De verdad de Dios, un saludo Un saludo ahí para mi pueblo Bueno, por mi parte es todo, regresamos al estudio Gracias a chingar a su madre Hay que aceptar que el profesor Pelusa Caligari ha hecho un trabajo magnífico Si, la verdad es que, ¿quién diría que ese vejestorio llegaría donde ha llegado ahorita, ¿eh? Yo nada más de ver su cara en el gasco Pero miren, vamos a ver con el super soccer Luchadores de Artista Pack Demotivo Barajas Ah, los logos están buenos Pues ahí ya están listos los 10 equipos Para el torneo faltan dos lugares Y precisamente por esos dos lugares están compitiendo los equipos Uno de ellos en el siguiente partido que está a punto de comenzar Sí, patas, chocas, cruz lo hacía Eso sí, esto les quedó chingón Y a ver quién se logra colar a la fiesta grande del super soccer Y bueno, nosotros nos despedimos Nos vemos el próximo mi, 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 mi Ah, no No, bueno, no, no, no Nos vemos después Y no sin antes mandarle un gran saludo a Goku Cuídense, mi gente bonita ¿Quién? Room service Yo no pedí nada Es cortesía No, no estaba enojado hace rato Lo que dije es que me enojé mucho en el capítulo Que no pusieron el sonido de la pistola Y pues una mamada Bueno, no sé si Nunca quedan mal unos listecitos, ¿verdad? Ahora traigo un refresquito Porque sí, como que me ando muriendo Ese, adivinen que era El cuarto de patas chuecas Pero es que yo, tranquilo, maché Ese es el depa de patas chuecas Quede claro que quedamos algo pendiente Y todo salió mal Pero ¿Cómo le explico que yo Que yo no tuve nada que ver? Por favor Mire, vamos a hacer lo siguiente Lo antes quiero que sepa esto ¿Qué? ¿Sabes cómo le dicen a las patatas En Estocolmo? Todo esto Todo esto es un diálogo de Pulp Fiction Ah, bueno Esa parte Esa parte De las patatas La dicen antes de todo esto Antes de todo esto La empiezan a platicar De cómo se la dice ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿O qué es? Porque Pulp Fiction Es una de las películas Que más me gusta ¿Cómo le dicen a la Crujipollo En Polonia? No, pues no Le dicen Pollo aterroch Ah El único que quería que supieras Pelusa El día de hoy Pero sobre todo Una frase bien importante De nuestro Señor Jesucristo ¿Tú lees la Biblia? Pues no No muy seguido Pero Pues sí, sí la he leído El camino del hombre justo Está rodeado por doquier Por las injusticias del egoísmo Y la tiranía Del hombre malvado Bendito aquel Que en nombre de la caridad Y la buena voluntad Conduce al débil Por el valle de las tinieblas Porque en verdad Es su pastor Y el guía De las almas malvadas Y entonces Dejaré caer mi furia Con gran venganza Y terrible ira Sobre los que intenten Envenenar Y destruir A mis hermanos Y entonces Sabrán que yo Soy el Señor Hay un pasaje Que me sé de memoria Y creo que queda muy bien Para esta situación Pelusa Ah, pues yo también Me sé unas frasecitas De hecho Ahorita me viene una a la mente ¿Me permites por favor Terminar? Ok Mira Pelusa La frase Dice más o menos así El sendero del justo Está bloqueado Por todos lados Por las inequidades De los egoístas Y la tiranía Del malvado Bendito aquel Que por caridad O buena voluntad Es pastor Del débil Entre las sombras Porque él Encuentra a su hermano Y a los niños perdidos Y yo destruiré Con gran venganza Y enorme furia Y sabrán que mi nombre Es el Señor Porque desataré Mi venganza Sobre ustedes Pelusa Es que profe Ya dejamos las maletas Vamos a ir ¿No vienes con nosotros? Eh Yo creo que sí hijo Eh Ahorita ya de una vez Me voy Yo creo que te acompaño Hijo de arroje Vea ¿De qué fue? Chichavo del ocho Tremendo capítulo Oigan hermanos Pues Dejamos Para la próxima Los demás capítulos Vamos en el 9 Ahí vamos Poco a poco Pero pues estos Duran más Duran unos 20 Duran unos 25 minutos Pero Les mando un gran abrazo Gracias por estar aquí El día de hoy Música